¡Hola, cáncer! Feliz inicio de semana y también de mes, porque esta vez coincide todo junto. Hoy es lunes 1 de junio de 2020 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal de esta semana. Te dejo el enlace abajo en la caja de descripción. Durante este periodo se verán favorecidos todos los procesos relacionados con encontrar el significado auténtico de aquellas circunstancias que suceden en tu día a día, principalmente las relacionadas con temas del pasado. Finalmente podrías recibir una explicación sobre alguna clase de acontecimiento negativo que sucedió hace mucho tiempo y que por largos momentos ha llenado tus pensamientos de cuestiones como el resentimiento. No es lugar ni necesario que sigas reciclando en ti esas emociones, o sea, que no sean continuas, que no sean recurrentes, que vuelvan una y otra vez, porque esto puede encontrarse atado a una situación de tu niñez o de tu juventud. Aprende a sanar tu interior, a desligarte de todo eso y todo lo demás se hará mucho más sencillo. Al fin y al cabo, la verdad siempre se muestra ante los ojos tarde o temprano y mucho más si ésta te afecta de alguna forma directa. Lo importante es que siempre tengas los ojos bien abiertos y te encuentres totalmente predispuesto o predispuesta para escuchar aquellas palabras que tu corazón tanto ha estado esperando. El amor siempre es una constante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has estado haciendo demasiadas variaciones en tu vida cotidiana de forma totalmente atropellada y esto puede mostrar consecuencias en cualquier momento, las cuales podrían ir desde tu capacidad para concentrarte en momentos de subinterés hasta una falta notable de disposición para levantarte de la cama por las mañanas debido al agotamiento físico. Aunque desees conseguir metas en tu vida, debes saber controlar súper bien el tiempo que utilizas a lo largo del día. Lo mejor es llegar un poco más tarde a esos objetivos pero con un estado energético óptimo para así poder disfrutar de todo lo que la vida tendrá para ofrecerte en su debido momento. No te desgastes demasiado o podrías comenzar a envejecer de forma prematura. Las canas y las arrugas en el rostro y manos serán las primeras señales de que el estrés está tomando cuerpo. Y aunque parezca absurdo, haz meditación cada día. Se ha demostrado científicamente que 5 o 10 minutos de meditación en silencio y en oscuridad, por ejemplo, o la oscuridad es optativo, pues ayudan a rejuvenecer. O sea, es que además alargan los telomeros de las células. O sea, es una pasada. Yo te recomiendo que medites un poquito. Para el tema laboral comienza a ponerte metas frecuentes y diarias. Esto implica que antes de irte a dormir anotes en tu mente algo que podrías hacer al próximo día o los próximos días para estar mucho más cerca de los objetivos que deseas alcanzar. Esto puede ser una nueva actividad o una forma de ser o también complementar tu trabajo con, por ejemplo, formación, escuchar alguna videoconferencia. Lo importante es que te mantengas en un estado de continua actividad y no desistas de ello. Al fin y al cabo, nada ganas con perder el tiempo al estar solo sola al pendiente de temas irrelevantes para tu vida. Las personas que tienen éxito en sus profesiones se caracterizan por ser bastante proactivas en este aspecto sin pensar demasiado en la atención a los comentarios de terceros. Por lo tanto, concéntrate entonces y comenzarás a cambiar a partir de ya mismo todo lo que desees en tu entorno. Serás tan grande como tus propios objetivos. Para el tema económico financiero, el dinero no lo soluciona todo. Recuerda que esto no es más que un objeto, es una energía y debe ser utilizada con propósitos meramente, pues eso, materialistas, como es el dinero. La tranquilidad espiritual que necesitas solo puedes conseguirla a través de la meditación o a través de acudir a los lugares que te gusten. Por ejemplo, si ya puedes salir de casa, si estás en un país en el que se pueda y a lo mejor te gusta visitar pues antiguos lugares o parques o jardines, cada uno encuentra su paz interior en su lugar favorito, en su lugar habitual. Por eso no hay una técnica concreta para obtener la paz espiritual, porque la paz espiritual cada uno la tiene. Y sí, sé que estamos hablando de dinero, pero es que cuando tengas paz espiritual te darás cuenta de que el dinero empezará a sobrarte. Así que durante este periodo deberías concentrarte en establecer relaciones mucho más cariñosas y amorosas con tus familiares y amigos y si debes utilizar entonces el dinero para algo emocional, que sea solo con el propósito de reunir a tus seres queridos y no para comprar el cariño de nadie. Ahí está la gran diferencia. Para el tema del amor, no existe nada mejor que comenzar a formar un hogar desde cero junto a tu pareja, ya que esa emoción que finalmente es contar con la compañía adecuada para llevar a tu vida a nuevos rumbos es algo invaluable y debes apreciarlo en todo momento y lugar donde te encuentres. Este tiempo se encuentra muy bien aspectado para la compra de algunos bienes raíces donde finalmente puedas establecer una familia en toda su expresión. Obviamente esto no se va a hacer hoy, es un proceso largo, pero a lo mejor hoy sí que tomáis la decisión como pareja de tomar un camino más intenso, más juntos. Si estás soltero o soltera, siempre te has caracterizado por tener que ver para creer y este tiempo se presentará como un gran desafío para ti en ese aspecto, donde una realidad comenzará a desvelarse frente a tus ojos y puede que necesites comenzar a utilizar tu intuición para llegar hasta la verdad. Para el tema energético, tu energía está muy alta, con una tendencia a bajar un poquito de una forma totalmente equilibrada durante la tarde. Esto puede tener varios motivos relacionados principalmente con una persona que puede buscar generar tales efectos en ti con algún propósito de desestabilizarte, o sea, alguien que puede conseguir bajar tu energía. Así que si detectas algo así, aléjate de seres que veas que aunque parece que te tienden la mano, luego dan su opinión negativa y parece que te hunden. Así que utiliza ese sexto sentido que tú tienes más que otros signos para darte cuenta de quién es de fiar y de quién no. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que sueles darlo todo por las personas a las que amas y esta podría ser la cualidad que mejor te define. Eres un ser de luz, altamente generoso y empático hacia familiares y amigos. Esta fantástica forma de actuar te hará recibir un valioso detalle de alguien que esté muy agradecido contigo. Recíbelo con los brazos abiertos. En negativo, cuidado y no te conformes con nada y esto no es necesariamente negativo para tu vida, pero se transforma totalmente si caes en la terquedad durante momentos en los que verdaderamente no existen otras opciones. Evita tomar decisiones sin fundamento alguno. Y también ten cuidado porque puede ser que veas demasiado la televisión o que estés demasiado en redes sociales y esto puede comenzar a afectar tu perspectiva de la realidad de una forma poco convencional. Regula tu programación y comienza a entretenerte de otras formas. Todo es posible en este sentido y a veces basta con salir a caminar por las tardes, si estás en un país en el que puedas, para conversar con los vecinos o para darte cuenta de que, aunque estamos viviendo una etapa gris, una etapa pues bastante triste por lo que está pasando, pero la vida sigue, la vida continúa, la vida se abre camino. Como decía la película de Jurassic Park, que la vida siempre se abre camino y es una verdad como un templo, la vida sigue. Para los estudiantes, refresca tu creatividad. Has estado exprimiendo hasta la última gota de este aspecto que quedaba en tu mente con el propósito de culminar velozmente un proyecto. Deberías entonces tomarte un descanso y realizar otras actividades que te permitan regenerar los pensamientos más que puedas. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día fuerte, valiente y súper creativo, con mucha energía de creatividad, muy bonita. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día también con un toque de creatividad, porque Acuario es creatividad pura, pero también con unas ganas maravillosas de entender otros aspectos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día dulce, cariñoso, feliz y estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso y estable. ¡Hasta mañana, cáncer!